Paquete de 5 paneles de lienzo blanco Paquete de 5. Lona de algodón natural puro de 3 capas barra 50 onzas de 40 x 50 cm de grosor, de calidad profesional, estrechamente tejida, para un rendimiento superior y una adhesión de color óptima, resistencia al agua duradera y evitar superficies que no amarillean. Estos marcos de lienzo de artista son ideales para usar con todos los acrílicos, aceites, temple y otros medios de pintura. Perfecto para principiantes, estudiantes y pintores avanzados a un precio asequible. Bordes anchos Los lienzos planos EAPE tienen bordes extra anchos y no están clavados ni grafados en los lados para permitir un dibujo escultural. Esta es una de las muchas características que nos diferencian de los lienzos en blanco de nuestros competidores. Imprimación doble con imprimación altamente pigmentada 100% algodón, color blanco, los lienzos de escape artist se tratan sin el uso de ácidos, lo que aumenta su textura fina y durabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!